Es uno de los platos que más nos gusta hacer. A mí particularmente me fascina, así que vamos a hacer la tortilla de papa en cinco pasos. Para que queden bien claritos como Dios manda. Como debe ser. Como Dios manda, exactamente. Paso número uno. Para empezar, antes del paso número uno, papa, cebolla, si querés le puedo poner un poquito de chorizo colorado, si querés. Yo en este caso no le voy a poner. Huevo y un poquito de aceite. Con eso tenemos una flor de tortilla. Está bien, un poco así. ¿Estamos bien? Sí, sí. Perfecto. Entonces, paso número uno. Sí. Cortar la papa. Bien. Vos podés cortarla de muchas maneras. La podés cortar en cubos, la podés cortar tipo española, más gruesita. Sí. Particularmente, a mí por lo menos las tortillas que más me gusta hacer. Sí. Gracias. Muy repasado. Las hago con la papa cortada más finita. Entonces lo que suelo hacer es cortar la papa al medio. ¿Se cocina más rápido así? Se cocina, en realidad, un poco más rápido, sí, pero principalmente me gusta cómo queda la textura. En realidad esto es a donde lo aprendí en San Sebastián, España. Bien. En donde hacen unas tortillas de papa de morirse o de resucitarse, por decirlo de alguna manera. Este, y mucho de esto también lo aprendí de la mamá de Borja Blasquez, mientras voy cortando. De la Merche. La querida, amada, adorada y extrañada Merche, que hace mucho que no la veo y que no hablo con ella. Sí. Que hace unas tortillas increíbles. He tenido oportunidad de laburar allá y de vivir un tiempo en la casa de ella con ella. Borja ni estaba. Claro. O sea, me dejó ahí adentro como hijo postizo y ahí ando, güey. Y ella, después de verme hacer la tortilla, yo me acababa de recibir, me dijo, nene, vení, es por acá. Y cambió todo y la empecé a hacer así, que increíble. ¿Qué difería, Juan, de la tortilla que vos habías aprendido en la escuela y la que hacía Merche? Y que la de la escuela cortaba la papa más gruesa, más tipo española, te lo voy a mostrar acá, no vamos a usar todo. Ahí, ponele ahí. ¿Ves que es mucho más gruesa? Que no digo que no se puede hacer así. Y yo lo que hacía era freírla como loco y quedaba recontra dorada. Y la realidad es que después la cosa no tenía, esa cosa de la tortilla de papa, cremosa, sabrosa. De esta manera, con este corte, lográs que dore un poquito, pero al mismo tiempo, ahora te voy a mostrar en el corte, no me quiero adelantar, en la cocción. Este, ¿de qué manera te va a quedar cremosita y también un poquito dorada? Pues, buenas. ¡Hola, Chichi! Hola, hola. ¡Qué hermosa mujer! Gracias. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Es un galán, Caro. Ah, ¿te estoy dando cuenta? Es un galán, Juanito. Es más, hay un galán mexicano. Rescatate. Juan Andrés Ferrara, ¿o no? De novela mexicana, clásico. Ay, no sé. ¿No lo conoces? No lo conozco. Es mi primo. ¿En serio? Pues, ¿no conoces a mi primo? No, preséntamelo. Bueno, te lo voy a presentar. Me muero, me muero. Bueno, los chicos... Juan Andrés Ferrara. Juan Andrés Ferrara. Vienen de afuera, porque hoy la última parte del programa se va a hacer allá, se va a hacer en Figueral Corte y Taglia. Así que si vos estás cerca, veníte, acercate, que capaz que te convidan unas brochetas. Vamos a ver, vamos a ver. Hace calor. Hay brochetas para todo. Está lindo, está lindo. Está lindo para la parilla. Está lindo. Está bien, no hay aguacero, nada por el estilo. Yo sigo cortando finito. No hay mucho sol, tampoco, ¿no? ¡Está nubladito! ¡Está nubladito! Mejor que sea nubladito. Si sigan nubladito, así estamos adentro haciendo tortillas de papas en cinco pasos con Juan Brasel. Paso uno, cortar la papa es un paso importante. Cortala aproximadamente, si sos fanático de las medidas, aproximadamente de tres milímetros. Agarrás la papa mediana, más o menos con dos papas... Perdón. Estas son grandes, pero digamos que con cuatro papas medianas estás bien. Cuatro papas medianas para una tortilla estándar. Sí, una tortilla como esta. De 24. De familiar, tranquila. Perfecto. Queremos hacer una rica tortilla, después hay tiempo para hacer las cosas gigantes y demás. Hoy queremos como mostrar para que salga bien, bien, bien la tortillita. Entonces, importante este corte. Hay quienes la cortan más chiquita todavía. No digo más finita, pero sí le hacen un cortecito más a través como para que salga más chiquita. Yo con esto me parece que está bien. Es suficiente, que no te quede demasiado grande. Unos tres milímetros es suficiente. Y ahora vamos a la cocción de la papa, que viene a ser el paso número dos. Cómo cocinar la papa, que es importante. Entonces, paso número dos. Vos tenés varias opciones, porque te vamos a dar opciones, porque si estás acostumbrado a hacerlo de una manera y te sale bárbaro, ¿por qué cambiar? Está perfecto. Sí. Vos podés freírla directamente. Alta temperatura del aceite, la freís hasta que empiece a dorar un poquitito y la sacás. Así la vas a dejar un poquito más crocante. Ahora bien, vos podés hacer como lo hacen allá, que ellos le llaman pochar la papa. Pochar la papa. ¿Qué vendría a ser pochar la papa? Cocinarla en aceite, no en gran cantidad de aceite. Fijate que puse un centímetro más o menos. Caliento el aceite, pongo la papa. ¿Tenemos un poquito más cortado o pongo todo esto? Si no, lo muestro con esto que es suficiente. Perfecto. Pongo la papa. No importa que quede papa un poquito por fuera del aceite. Acá igual la embebo bien, agarro una espatulita. Sí. Y es un poco cocida a mediana temperatura en aceite. Va a borbotear como esta. No estoy confitando, cocinando en grasa a 90 grados. No, no, no. Es un poco más. Pero aparte la vamos a tapar. Entonces se va a cocinar también con el mismo vapor. Es una mezcla. ¿Y qué va a pasar de esta manera? Lo que va a suceder es lo siguiente. Vos vas a encontrar que la papa se ablanda, se cocina por todos sus lados. Y a último momento, vos se cuenta que ahora la tapás. Sí. No la descás un ratito. Fuego bajo, ¿eh? Tranquilito, que borbotee un poco, no mucho. Y a último momento la destapás y ponés el fuego más fuerte para buscar que dore un poco. Importante, apenas ponés la papa. Voy a levantar un poquito más el fuego. Este. Por lo menos para que rompa un poco y después lo bajo. Apenas ponés la papa, movele un poquito el fondo para que no agarre. A ver, si agarró, se va a dorar un poco. Es cierto. Y está bien. Pero lo ideal sería que vos controles esto y que el dorado lo logres recién al final. Como para que no se te trabe la papa justamente en el fondo, que no se te agarre. Entonces, esto ahí se va viendo bien, Chimi. Sí, se ve perfecto. Los tientas, yo sé que en la película está buenísimo. Es un poco la idea. Es más, una gran receta para llevar a la playa, para ir de campamento. Bueno, como en España que se come el sándwich de tortilla de patata. Oh, qué rico que es. Que se come adentro de un pan con alioli, que es riquísimo. Me encanta. Me sufre una pregunta, Caro, porque esto es típico de la inmigración española. Vos sabés que en Argentina tuvimos mucha... ¿En México comen tortilla de papas o platos españoles como algo común? Algo que es importante es que durante la conquista hubo un mestizaje y hubo una combinación, podría decir, de los indígenas con los españoles. Eso afectó a la cocina, por supuesto. De hecho, todavía se preservan muchas técnicas y muchos ingredientes que trajeron los españoles y que los mexicanos los unieron con su comida prehispánica. Así que sí, se come. De hecho, platillos españoles de origen, por supuesto, pero también muchos que surgieron ahí durante la colonia. Muy interesante. Tenemos que ir a México. Queremos ir a México con cocineros de cambio cultural. La energía de América está ahí, me parece. Ahí está toda la energía. Un móvil en vivo podemos hacer la UTI en México DF. Yo estoy practicando. Oaxaca, Oaxaca. Sí, una playa. ¡Ay, vamos a la playa! Sí, no. Bueno, bueno. Uy, mirá, ya va. Rompió. ¿Qué es rompió? Rompió fritura, iba a decir hervor. Rompió fritura. Mirá, ves que empieza a burbujear. ¿Qué hago ahora? Insisto con este punto, ¿eh? Yo acá puse dos papas, vos podés poner cuatro papas. Puede sobresalir un poco la papa. Solo cerciorate de que esté embebida, un poco embebida. No pasa nada. Si tú me vas a hacer una fritura de las clásicas, te vamos a pedir que nade la papa dentro del aceite. Acá puede estar un poco más arriba. Tapo y bajo el fuego y así lo dejo, pochando tranquilo, bien bajito el fuego, bajo, 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 hasta que esté tiernita, hasta que se cocine. Tanto lo bajé que se apagó. ¿Hay un tiempo estimado de eso? ¿Tenés Marquis un poquito de fueguito? ¿Sabés que el más bajo es aquel? Es el que está en la pesada de allá. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a prenderlo de nuevo. ¿Hay un tiempo estimado, Juan, de pochado? Y depende la cantidad de papa que hagas, pero vos calculale que esto, así como lo hicimos hace un rato, aproximadamente en 10 minutos la papa la tenés. Ya está blandita. Lo que pasa es que yo cuando pase ese tiempo, aproximado, lo más importante es mirar y conectar con lo que está ahí adentro del coso. Porque uno dice 10 minutos y de golpe dice en 10 minutos se te fue el fuego para arriba y se te pasó. Entonces es mejor ir controlando. Entonces, seguimos con el paso 2, cocción. Hagamos de cuenta que pasaron esos 10 minutos o ese tiempo, la papa ya va a estar cocida, se cocina rápido, es finita. Puede ser hasta inclusive menos. Levanta un poco el fuego, ¿para qué? Para empezar a ver que se empieza a dorar un poco. Bien. Cuando veo que empezó a dorar, ahí es a gusto de cada uno. Yo prefiero apenas empezó a dorar, la retiro, la escurro bien. No importa que se me rompa un poco, porque de hecho está un poquito blandita la papa y está bueno eso para la tortilla de papa. Si vos la dejás más tiempo, va a dorar más y te va a quedar más crocante. Es a elección, probalo. Si no hiciste nunca una tortilla, probá como más te guste. Pero la realidad es que prefiero que salga un poquito más blandita y apenas dorada para darle un poquito más de sabor a la papa. Hay algunas que nadie, hay gente que no le adora la papa. Claro. Pero a mí me parece que queda mucho más copado, me gusta más. De hecho ahora vamos a cortar esta si quieren, que la hicimos hace un rato, pero la podemos cortar perfectamente. Bien. Paso número tres, cortar y saltear cebolla, cortar y cocinar la cebolla. ¿Qué hacen también allá? ¿Qué? A mitad de cocción más o menos de la papa con este aceite, agarran la cebolla cortada, que con una cebolla grande o dos medianitas chicas vamos a estar bien, en proporción, y las ponen acá y la cocinan acá, como una suerte de fritura. Vos podés hacerlo perfectamente, nosotros acá estamos acostumbrados a hacerlo por separado y lo vamos a hacer por separado, como para poder controlar más el punto. No hay peor cosa que te toque la cebolla cruda en una tortilla. No hay, no abundan los buenos lugares donde hacen buenas tortillas. El otro día, el otro día. Es un lugar muy específico donde hacen buenas tortillas. Es cierto. Exactamente. ¿Qué pasó? ¿Se encontró alguna tortilla con la cebolla? No, no, jamás vamos a nombrar un lugar en donde por alguna cosa de la vida que puede pasar no comimos del todo bien. Jamás. Siempre vamos a hablar de un lugar en donde, porque el tema es humad. Y puede haber sido un día y no sé qué, pero vino con la cebollita cruda. Era como que hermano, estaba todo perfecto, pero la cebolla estaba puesta cruda a la hora de hacer la tortilla. De hacerla. Entonces es como que no se cocina nunca, solamente con el momento del huevo. Sí o sí hay que darle una cocción. Sí o sí hay que darle una cocción. Y ahí uno elige el punto. Generalmente la suelen transparentar. A mí me gusta darle un poquito de dorado. Bien. Corto, paso número tres. Sí. Corto las puntas, corto al medio. Llora un poquito, guachi. Sí. Pero es verdad, porque Carolina es actriz también, que los actores se ponen cebolla para llorar. Algunos sí. Algunos sí. Sí, cebolla o un, no sé, un líquido. Algo que tiene mentol. Algo que rinche, claro, he dicho. Sí, ahí no para se llorar. Y Juan que fue actor también en su momento. Y hemos, nosotros nos hemos conocido. Yo me llevaba una riñonera con una cebolla siempre que tenía que llorar. Y me daba vueltas así. Y yo, ahí lloraba un poco. Ya te, ya había. Muy verdadero. Hay varios que se han atenazado, ¿no? Eh, Dios. O sea, ¿para llorar? Hay un video. Che, ¿quedó algún video de tu época, Juan? Vos tenés un par de videos que son mortales. Sí. ¿En VHS? Sí, en VHS. Hacía antiguidad. Había uno que golpeaba una pared. Exactamente. ¿Recordás? Hacíamos juegos teatrales. Yo lo vi. Verán, bueno, muy fuerte, muy fuerte. Sí, muy, muy, muy. Aquí no hablabas ahí imaginariamente con tu papi, ¿no? ¡Y papá! Colpeado. Y se daba contra la pared. No, me muero. Ay, Dios mío. Son técnicas. Sí, claro. Son técnicas. ¿Puedes probar? ¿Vas a tener las tuyas seguramente? Sí. O las mezclas. O las mezclas. Y acá estamos cocinando. ¿Te habrás dado cuenta de cómo funcionaban las técnicas? Sí, claro. Cebollita. Nada. Corto las puntas, corto a lo largo y después directamente lo que uno tendría como finita, Juliana. Bien. Ahí. ¿Querés picarla? La podés picar. Acá no nos vamos a poner tan estrictos. Bien. Lo importante es que no sea tanta, tanta cebolla. Yo pongo la mitad, como máximo la mitad de cebolla que de papa. Si no, es una fritata de cebolla. Inclusive menos también. Perfecto. Nada, lo único que tenés que hacer ahora es una sartencita, un poco de aceite y le vamos a pegar una salteada. Bien. Ahí va. Un poquito de aceite más que el que a veces usamos para saltear, que tratamos de poner muy poco. Un poquito más. Claro. Que embebe un poquito más. Vamos con la cebollita. Es rico cuando queda dulzona la cebollita. Es rico. Es rico. Queda bien. La verdad es que uno puede ir jugando un poco. A veces uno se aburre a hacer siempre la tortilla de la misma manera. Entonces vos podés hacerla quizás un poquito más dorada, un poquito menos dorada. Yo particularmente trato en general que tenga todo un poco de dorado. Pero hay veces que me gusta dorar mucho más para que se sienta más la cebolla. También vale. Bien. Como queremos que sude rápido, le pongo un poquito de sal que queme la fibra y empiezo a dar unas vueltitas a esto. Ahí va. Esto lo vas a cocinar, le vas a dar una salteadita hasta que tiernice y empiece a tomar un poquito de color. Nosotros ya la tenemos lista como para poder pasar al siguiente paso. Bien. ¿Por qué? Porque si no, te va a llevar un tiempito. Pero insisto con esto, si querés esta misma cebolla ponerla acá, podés hacerlo. Acordate, te va a llevar un tiempito. Por lo menos unos 10 minutos te va a llevar. ¿Le vas a poner ajo? Le voy a poner ajo. Estamos esperando. Vamos. Le voy a poner un poquito de ajo. Me encanta. Un poquitito. Un poquitito. ¿A la cebolla? Le pongo a la cebolla, exactamente. A la cebolla. No lo pongo al principio, lo pongo a la mitad de la cocción. Yo ahora lo voy a poner al principio para mostrártelo. Lo corto en láminas, le da un toquecito que le va muy, muy bien. Hay quienes le ponen y hay quienes no, pero la verdad que lo va a bárbaro. ¿Merche le ponía en el País Vasco? ¿Sabés que no lo recuerdo? Merche, querida. Le mando un beso gigante. Seguro que le ponen mucho a todo. Y aguaja. Y aguaja también. Sí. Sí. Y chorizo colorado, que acá es tan típico. Ah, claro, si me lo harán preguntó. ¿Allá le ponían o no le ponían? No, no, no. A ver, a ver. Ningún lado. En San Sebastián, yo lo voy a poner ahora, pero vos el ajo como se cocina un poco más rápido, ponelo a mitad de camino. Ok. En San Sebastián, olvidate de la cebolla. ¿Cebolla tampoco? No, 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 no. La tortilla de papa tiene papa y huevo. Huevo. Y es una gloria. Y cuando te sirven el bocata, que es el sándwich, es así. Y no mucho más. Lo sumo una mayonesa, que ellos hacen una mayonesa blanca. El aliorle también. Y un poquito de lechuga y con eso la gloria misma. En este caso le estamos agregando cebolla y también podrías agregar, lo de tortilla española es algo de acá. Claro. Los inmigrantes trajeron y le pusieron el sándwich, tortilla española. Entonces le agregan el chorizo colorado y demás, que va bárbaro. El chorizo colorado ni lo cocines. Directamente lo pelás, lo cortás en bien chiquito y lo pones directamente cuando vamos a hacer la tortilla. Que es justamente el paso que viene ahora. ¿Quedó claro el otro paso? Re claro. Buenísimo. Se ablandaban, lo destapaban, le dabas un golpe más, ya levantando un poco más la temperatura. Ves que tomó color dorado, las escurrís. Lo mismo con la cebolla. Salteada, salteada, salteada. Toma un poquito de color dorado, que te voy a mostrar ahora. Ahí sube el fuego. ¿Tenés la marea? Sube, sube, sube la marea. Ahí estamos. Bien. Ah, mirá cómo quedan las papas. Así quedan las papas escurridas. Ves que algunas se te rompen, está todo perfecto. Justamente muchas de las recetas, si no se te rompieron, cuando las mezclás con los huevos, tratás de romperlos. Y este es el colorcito de la cebolla. Sí. No más que esto, con esto estamos perfectos. Sí, hay algo que a mí me pasa cuando hago tortilla de papas, que hay veces que para adelantar tiempo, hago eso primero de la papa y capaz que la tortilla la hago tres horas después. Y tiene la papa un gusto distinto y no me gusta. Viste, y a veces te queda, es como que reabsorbe un poquito del aceite y te queda hasta transparente a veces la papa. ¿Vos recomendás hacerlo todo seguidito? En lo posible, sí. Igual hay lugares que tiene la papa ya marcada o ya precocinada. En todo caso, cocinala un poco menos o escurrila lo más que puedas. Sí. Arriba de un papel absorbente. Lo que pasa es que si vos la papa la vas pochando y la pones arriba de un papel absorbente, corres el riesgo de que se te pegue un poco. Se pegue. Entonces, escurrila bien, escurrila bien y estirala todo lo que puedas, cosa de que después no esté... Pero lo importante del sabor de la papa es que tampoco se te queme el aceite. Ok, claro. En la fritura. O sea, si el aceite se te quema va a tomar un sabor que no está tan bueno. Claro. A veces uno no se da cuenta que se está quemando porque burbujea, pero ¿sabes cuál es la señal? Que está humiando demasiado. Claro. Si está humiando demasiado... Bien. ¿Pasamos al paso 4? Sí. Paso 4 de la tortilla de papas, hacer la tortilla. Acá es el tema de los huevos. Teníamos unas 4 papas medianas o 2 grandes por una cebolla mediana grande o 2 chicas. Más o menos es una proporción que te recomiendo que está buenísima. Este... Y le pusimos un par de dientitos de ajo. Está bueno eso. A esto le vamos a sumar huevos. Aproximadamente, dependiendo del tamaño de huevo, pueden ser 7, 8 huevos. Podrían ser 6 si son muy grandes. Pero si te pide más, le ponés más. Se rompió un huevo. Vení, vení, vení. Se rompió. Televisión verdad, o no te pasa. Vos, 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 vos. ¿Qué tal? Qué va. Mirá, acá. Vení. Guarda. Argentinos a las cosas, mirá acá. Guarda. ¿Qué va a hacer? Para resbalar. Igual. A veces la vida es así. O no se te rompa o nunca un huevo. Sí, ¿quién no rompe un huevo? Pasa, pasa, che. Pasa, pasa. No. Bueno, ahora limpiamos el huevito y seguimos. Que no se te rompa el huevo. Esto es muy importante, ¿eh? Bien. Vamos. Importante también. Sí. El huevo lo vamos a cascar aparte. Bien. Nunca se sabe si te viene algún huevo. Con sorpresa. Algún huevo con pajarito. Sí, puede ser. Entonces, vos imagínate, ponés un huevo, dos huevos, tres huevos y el huevo octavo. Puedes llegar a ver con un muñequito de... Perdí. Te arruinó toda la preparación. Mirá, está tipo los... Ya. Con sorpresa. Claro, con un regalito. Que no venga con sorpresa. La de Gabinela Pusieros. ¿Y cómo calculás la cantidad de huevo con respecto a la cantidad de papa y cebolla? Aproximadamente unos seis, este... unos ocho huevos va a estar bien. Para cuatro papas. Para esas cuatro papas. Bien. Yo otra cosa que suelo hacer, que está bueno también, es antes, para no encontrarme con una situación, viste, con el tema de las sartenes y demás, hago lo siguiente. Agarro la papa que ya tengo escurrida y la pongo adentro de la sartén para calcular más o menos cuánta papa me va a llevar, viste, y no poner de más. Ah, mirá, lo sé antes. Obviamente que vos podés tranquilamente, tranquilamente, hacer una tortilla más. Ah, justo se estaba calentando, pequeño detalle. Nunca hubiera hecho esto, está buena. Para probar, digamos, vos decís, ah, bueno, cuando vos, digamos, ¿sabes por qué en realidad lo haces? Cuando lo haces las primeras veces, después ya sabés cuánto, pero yo por ejemplo esta sartén, no la usé nunca acá para hacer una tortilla, entonces hoy le digo a Marco, tráemela que vamos a poner la papa, y cuando ponemos la papa, que ya acá está, con la cebollita y el huevo va a quedar bien, listo, la papa está medida. ¡No me la papa, Marco! Eh, ¿hay algún espesor ideal para una tortilla de papas? Ponerle 4 centímetros. Yo te digo lo que he comido. Sí. Va, y seguramente ustedes también pueden contarlas en Facebook, en Twitter, o donde quieran, las tortillas de papa que comían de su abuela, de su tía, o en los boliches que más le gusta. Sí. Yo he comido finitas, medianas, altas, cuanto más altas, generalmente son las que se terminan en el horno, quedan más cocidas, están buenas para las picadas, pero no tanto esa tortilla de papas cremosa, que a vos te encanta, que te sirven y cortás y sale un poquito de juguito y demás, que es un poco como la vamos a hacer hoy. Sí. Este, de hecho esta, la saqué hace rato, pero la podrían cortar si quieren. Uy, la tomando. Este, por eso prefiero hacerla de 3 centímetros, me parece que 3 centímetros de grosor está bueno. Más finito te puede quedar demasiado finita, más alta ya la tenés que liquidar en el horno. Bien. Uy, ¿corto? Sí, sí, sí. ¿Corto? Ahí ya la estoy subiendo húmeda, corta, corta, corta. Ahora sigo con el paso 4 de la tortilla. Se la estoy subiendo húmeda, eh. Ya se ve. Esta salió hace, en general la tortilla sale y a la mesa, ¿no? Esta salió hace un rato largo, pero no importa. Se ve. ¡Oh! No, se ve re cremosa. Esa es la idea, que vos la veas cremosa. Mirá. Y si la querés, va a ver, es un poquito más cremosa, pero bueno, ya también absorbió un poquito la humedad. ¿Ves cómo va cayendo? Excelente. Yo creo que supera la papa frita. Miren lo que te digo, eh. Sí. La tortilla me parece que está... A ver, a ver si no se entiende. Hagamos, hagamos, hagamos. Tenés un dragón. Hagamos una encuesta. Una encuesta, ¿papa frita o tortilla de papa cuando vas a ir a comer a un restaurante? ¿Qué pedís ahí de entradita? Me parece que la tortilla de papa, tortilla de papa, tortilla de papa, tortilla de papa. Y porque aparte la tortilla de papa siempre va a ser casera y la papa frita últimamente es cada vez menos. Sí, viene mejor. Casera. Caro, ¿querés preparar? Yo no, gracias. Ay, no puedo porque, perdón. Ah, verdad, verdad. No me di cuenta. Pero disfruten, por favor. Porque Caro es vegana y viene a hacer la receta vegetariana, eh. Así que huevo no puede comer, pero va a ser unos burritos veganos que son increíbles. Así que quedate ahí. Ah, los bifes de chorizo puede comer. No, che. Hay que verlo. Perdón, perdón, no lo pensé. Capizán de Ángela. Opa, eso seguro. Bueno. Está bien de sal, ese es otro temita. A ver cómo está de sal. Espectacular. Me encanta que esté así. A ver, tiene que tener un puntito de sal ahí que vos decís. Ay, está saladita un poquito ahí. Claro. Si sos importante o no, claramente. Buenísima. ¿Te gusta? Sí, la papa queda crocante, queda muy rica. ¿Y tiene como, sentís la parte cremosa? Sí, buenísimo. Si no, te rompo cuatro goma. No, 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 no. Ahí ya está, Chelo. Espectacular. Puedes participar a través del hashtag cocineros argentinos, papas fritas o tortillas de papas. ¿Te gusta, Otano? Papas fritas o tortillas de papas. A veces pienso, ¿eh? ¿Qué te gusta más? La propuso Juanito y la vamos a usar porque Juan está haciendo una tortilla de papas buenísima. En el cuarto paso nos proponemos hacer la tortilla. Entonces vos agarrás una sartén, la vas calentando tranqui y por otro lado tenés que batir los huevos y mezclarlo con la papa y con la cebolla. En lo posible que la papa y la cebolla estén a los humos tibias, no recontra caliente porque te va a empezar a coagular los huevos acá. Bien. ¿Cuánto se baten los huevos? Eso es a criterio de cada uno. Lo ideal, desde mi punto de vista y por lo observado y aprendido, es que lo ideal es batir solo hasta que está bien integrada la yema y la clara. ¿Cómo te das cuenta de eso? Porque cuando levantás, baja un hilo y no se corta en el medio. Si se cortás en el medio es porque todavía la clara no se terminó de integrar. ¿Por qué no digo de batir mucho? Porque cuando vos incorporás mucho aire a todo esto y lo ponés en la sartén, todo ese aire que incorporaste genera como películas muy finitas, pero muy finitas que van a tender a dorarse demasiado rápido. Esto es un tema más físico, pero sucede así. Entonces yo prefiero que no quede tan espumosa, tan... Bueno, eso, espumosa con tanta espuma. Si no, directamente apenas se mezclan los huevos, suficiente. Es más, también lo he visto y también lo he hecho porque en restaurantes cuando estás en batalla campal a veces no te da tiempo a hacer esto. Ponés la papa y empezás a poner los huevos arriba y mezclás todo con la papa y sale de maravillas. Eso está claro. Vamos con esto. Vamos con la cebollita. Mirá el color de la cebollita que está dulzona. Está dulzona. No me quiero pasar demasiado para que sea de papa y tampoco sea solo de cebolla. Y acá vamos poniendo la papita. Vamos a tener que condimentar esto. Lo ideal es solo con sal y otra cosa mariposa. Si te gusta ponerle un poquito de pimienta, le pones. Y ahora tenemos que encontrar, vas mezclando esto y tenés que encontrar un poco que la papa esté bien embebida en huevo porque si no, después te va a pedir huevo. Si por esas cosas de la vida que te puede pasar, acá te vamos a mostrar también cómo resolver algunas cuestiones. A veces por las dudas en tu casa, si ves que te llega muy al borde, hacete dos tortillas en vez de una porque es mejor dejarse un centímetro para poder maniobrar bien después la cosa. Yo acá estoy como muy al límite pero va a andar bien. Bien. ¿Qué pasó ahora? Como estaba caliente, como le agregué aceite, como el aceite se calentó, rápidamente se coagulan los huevos que es lo que vos tenés que lograr para que no tengas problemas luego en dar vuelta a la tortilla. Esto es muy importante. Entonces, acá ya empezó de a poquito el huevo directamente y ya se empezó a coagular. Entonces ya está como contenida la... De hecho, esta parte yo la hago con el fuego un poquito más fuerte. Sí. Y al toque, cuando yo ya me aseguré eso, bajo el fuego. ¿Por qué? Porque si no se me va a dorar mucho. Si la tortilla se dora mucho, te digo más, esta que hice está al límite para mi gusto. Mirá, mirá. Si la tortilla se dora mucho, a mí no me gusta mucho el sabor a huevo dorado y creo que a la mayoría tampoco. Y entre más blanquita, mejor. Tampoco pálida, mal, ¿no? Pero... Es re difícil de lograr eso, Juan, ¿no? Al principio, las primeras veces que haces tortilla de papas, porque como es tan alto, o sea, es altita, y tiene que llegar el calor al centro. Exactamente, pero ahora vamos a hacer algo como para que llegue el calor al centro. Yo ya sé que esto se soltó. ¿Por qué? Porque lo muevo así y se está soltando tranquilamente. Otra posibilidad es golpear ahí y ver que se mueve. Cuando veo que sucede eso, lo bajo. Bien. Al mínimo. Esto ya está, no se va a agarrar. Lo bajo al mínimo. Le pongo una tapa para lo que decía Sime, para ayudar un poquito a que se vaya cocinando. Sí. ¿Tenés una tapita, Pipi? ¿Qué puede ser? ¿Cuál quiere? Claro, cualquier cosa. Una tapa, una olla. Ahí. Le pongo una tapita y yo con esto la voy a ir cocinando despacito, cuidando que no se dore demasiado. Bien. Entonces, primero fuego fuerte, pusimos, hizo ruidito, quedó bien agarradita, más o menos acomodás todo ahí que te quede planito arriba. Sí. Bajás bien el fuego, bien, 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 le pones una tapita y la aguantás unos minutos para que vaya cocinándose y ahora la vamos a dar vuelta en un momento como para que te quede cremosita. Por eso no la queremos hacer demasiado alta. Tres centímetros está bien, si está muy alta, ya esto no lo podés hacer y la tenés que terminar en el horno. Bien. Podemos seguir aquí y dar la vuelta. Yo te voy a mostrar segundo, ¿querés que hagamos eso, el autorito? Sí. ¿Seguimos acá? Sí, sigamos acá y mientras, seguramente vos estás en tu casa obnubilado, hipnotizado, viendo cómo se hace la tortilla de papas y estás decidido a hacer tortilla de papas hoy, pero si no, si seguís dudando a ver qué voy a comer, sabés que te podés anotar en nuestro newsletter, revisá tu mail y encontrá el menú del fin de semana. ¡Newsletter! en www.cocinerosargentinos.com y todos los jueves, que es el día de mañana, te van a llegar las recetas, las mejores recetas para cocinar en familia. Está buenísimo, te va a llegar como un recetario, unas opciones para ver qué puedes hacer en el fin de semana. Variadicto, variadicto. Y mientras tanto, che, te cuento que elegí los rollos de cocina y servilletas de la familia Sussex, ya que son ideales para limpiar, secar y absorber frituras. Sussex absorbe de verdad. Sussex, máxima absorción para cada rincón de tu casa. Perfecto. Y ya que estamos también, Juan, no le agradecemos. ¡Y dale! ¡Y dale! Le agradecemos a Raña Indumentaria por estas prendas divinas. Podés encontrarlas en Facebook e Instagram como Raña Tienda de Básicos. Esta remerita así. ¡Mirá, qué hermosa! Su losita es de Raña, así que muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, sigue. Se está cocinando tranquilamente la tortilla. ¿Qué tenés que hacer? Cerciorarte. Ya sabemos que se despegó, pero ahora tenemos que ver qué color tiene. Arriba va a estar húmeda todavía. Sí. Entonces, la destapé y empiezo a mirar. A ver si se alcanza a ver. ¡Esta que da la flor! Ahí, ¿se ve? Ah, se ve, sí, sí, sí. Ese doradito está perfecto. Entonces, yo ahora, ya mismo, lo que voy a hacer es dar la vuelta. Sí. Si por algún motivo vos ves que no se está dando, que no se está moviendo mucho, se puede haber agarrado un poco, ¿qué haces? Vas a hacer lo siguiente. Agarrás un poquito de manteca o de aceite. Sí. Poquitito, ¿eh? Te lo muestro aquí. En este caso no es necesario, pero por los bordes haces una pasadita, se derrita solo y ¿qué va a pasar acá? Que se va a ir derritiendo y va a bajar y te va a ayudar a despegarla un poquito. Son como pequeños recursos que yo te doy. Podría ser también con aceite, ¿eh? Bien. Son pequeños recursos. Este... ¡Qué pulso hay que tener ahí! ¡Qué rápido! Con el aceite. Ahí. Vamos a dar vuelta a esto. Para que se dé vuelta bien, sin ningún problema. ¡Que se dé vuelta la tortilla! ¿Un plato? Sí. Vamos a hacerla bien. No, se la puede tirar al aire, pero no arriesguemos. Pero esta estamba, Si la tirás al aire, se rompe todo. ¡Ey! ¡Ponele! ¡No tiremos tortillas al techo! Al aire, al aire. Un poquito de aceite. Ahí está el famoso dicho de no tiremos tortillas al techo, ¿no? Calabrese algunas veces la dio vuelta al aire, pero era una tortilla más cocida. Es más cocida. Esta no. Esta, ¿no? Este... Entonces, este... Vos haces lo siguiente, o con una tapa o con un plato que calce bien, agarrás el plato, tapás y vas a dar vuelta con un golpe seco. Sacate bien el aceite de las manos. Claro. Por algún motivo te voy, porque si no se va a resbalar y ahí estamos en un problema. Esto es un golpe seco, ¿eh? Con mucho cuidado, a la una, a la dos y a las tres. Ahí. ¿Se ve bien? ¡Ay! ¡Qué miedo! A ver. ¡Oh! ¡Espectacular! Golpe sequito. Es una cosa increíble. Sí, Bambi, sí. Algo importante. Algo importante. Las primeras veces, si lo vas a hacer por primera vez, hacé la más baja la tortilla para que no pese tanto. O sea, y vos puedas aprovechar el movimiento este y que no te venza la mano. No es que pesa 200 kilos, pero mientras estoy diciendo esto, esto quedó acá bien agarradito y yo volví la sartén porque hay que volver a calentarla para que pase lo mismo que hiciste al principio del otro lado. Y ahí estamos entrando en un paso muy importante que es la pregunta típica de Cocineros Línea Directa. Se me pega la tortilla, se me rompe la tortilla cuando la doy vuelta. Paso número cinco, dar vuelta a la tortilla. Bien. ¿Dimos vuelta a la tortilla? Sí. ¿Quedó bien ahí? Yo ahora caliento de este lado, agrego apenas un poquito más de aceite, apenas distribuyo y cuando veo que volvió a estar caliente es lo mismo que hicimos antes y pongo al máximo, la pongo. Importante, acá sin miedo si lo haces por primera vez. Esta parte apunta acá, no al medio porque si no se te rompe toda. Entonces, apunto acá, acompaño un poquitito y bajo. Hace ruidito, vamos bien. pongo todo el líquido posible. Excelente. Acá otra vez, ¿qué está pasando del otro lado? A fuego fuerte otra vez. Se mueve. Se está cerrando toda, está como coagulando el huevo y está quedando bien agarrada de abajo. Entonces, yo me aprovecho de eso y empiezo en este momento a preguntarle, ¿la quieren recontra jugosa? Jugosa, tranqui. jugosa. Jugosa. ¿Por acá qué dicen? ¿Sí? ¿Jugosa? Jugosa, jugosa. Sí, genial. ¡Mira cómo toma mate! Me encanta. ¡Mate y la me encanta, Caro! Sí, sí, me encanta y con yuyitos. Con yuyos me gusta bastante. El otro tiene yuyos, masadichis de ruedas. Bueno, uno y uno. Guarda con lo suyo. Bajo el fueguito, ¿eh? Sí. Bajo el fuego, esto prácticamente ya está si lo quieren jugosito. Algo importante. Babé no quiere decir cruda. Babé quiere decir que el huevo llegó a una temperatura óptima de consumo tiene que estar caliente y no tiene que chorrearse como loco, viste, que se salió y te das cuenta que es puro huevo. No, tiene que tener una textura, te vas a dar cuenta porque tiene que tener una textura densa, cremosa, como este que está acá, ¿ves? Como cuando la yema cae del huevo frito, ¿no? Levemente. Exactamente. Esto así como está lo voy a dar vuelta cuando encuentre el colorcito que quiero encontrar. Sale la mesa 4, Juan. Sale. ¿Sale la 4? Sale la 4. Ah, ahí está. Esto está, chicos, esto está. Ahora tengo una pregunta de restaurante. Hablando de restaurante, tengo que mandarle un gran cariño a gente que hace la gastronomía argentina una gloria. Ayer fui a probar las hamburguesas de Juan Gafuri que lo invitamos hace poquito con carne madurada. Increíble. Muchacho, a ver, y si se me pasa la orilla que se me pase. Son un gol de medias. Es espectacular. Tierra de nadie. Tierra de nadie, pero una hamburguesa que no podías creer. Las papas increíbles y de postre el maestro Joaquín Grimaldi que va a venir al programa se mandó, escuchen esta, un helado de dulce de leche ahumado que lo digo y se me pone la piel de gallina. Espectacular. La dieta, Juan. Así que me saco el sombrero para todos ellos, para todo el equipo de Juan, para Nico Díaz también que es otro gran cocinero que cocina con ellos, la verdad. Espectacular. Pero espectacular. Son muy copados, son gente también muy generosa porque la verdad que hacen cosas que son de maravilla. Estuvo buenísimo. Vamos a avisar la próxima vez que van a estar en algún lugar para... Bueno, estaba lleno, explotaba, pero no necesitan promoción. Yo me quedé por redes sociales de eso. Una cosa. Ya la tarde, veía las fotos de las hamburguesas del TV. Fuimos con el amigo Moroli. A mí me invitó a Braseli, pero yo ya no podía. Les pido disculpas. Te agradezco la llamada. Fue un día complicado y atareado y cuando salí corriendo ya me acordé que era tarde. Bueno, esto ya está. Doy vuelta otra vez. ¡Pic! ¡Y listo! ¡Señores! ¡Señores! ¡La tortilla está listo! ¡No! ¡No, pero espectacular! Tortilla de papa en cinco pasos para toda la familia, para todo el mundo. Vamos a cortar una rica porción. Tengo una pregunta, Juan, hablando de restaurant. ¿Viste cómo se dice el risotto tiene que estar hecho en el momento? Si no, no es un... ¿Viste qué se dice? No, es un buen risotto. La tortilla de papas. Al momento. ¿Debe hacerse el momento? Sí. Aparte, si no lográs nunca el punto de cocción. Solamente podés no hacerla en el momento. Si la hiciste antes, la hiciste cocida, la terminaste en horno y después lo único que hace es cortar y servirle de una picada. Ponerle. Ok. ¿Cortamos esta? Sí. ¡Corte, corte, corte, corte! A ver. ¡Ay! Yo ya quiero comer las 11 y media de la mañana. Es un gran horario para mi tortilla. Esto es tremendo. Mirá lo jugosa que está. Gran horario para mi tortilla. ¿La querían jugosa? Sí. Vamos jugosa. Esto con una ensaladita es una comida espectacular. Con una ensalada va muy bien. Muy bien. Tomen, chicos. No, ¿verdad, Yashito? ¿Qué es eso? ¿Se ve bien? Ahí va. Bueno, esa es la idea. Ahí la tenés jugosa pero tampoco una cosa de locos, viste, cremosita. ¿Quieren anotar la receta? ¡Papá, dale! Anoten la receta, por favor. Dale. Tenemos para arrancar cuatro papas medianas. Pueden ser dos grandes, grandes que vas a cortar finito. Las cortás como en cuartos y después finito. Cortás al medio, después otra vez al medio y después finito, más o menos de tres milímetros. Está bien. Y las vas a cocinar no en muchísimo aceite, sino con dos centímetros de aceite. Está bien. Las ponés todas juntas por más que queden algunas un poco por arriba del aceite. Las mezclás bien, eso es muy importante. Y las cocinas a fuego bajo. Tapaditas hasta que estén tiernitas. Después ponés el fuego más fuerte, la destapás y lográs un poquito de dorado. Cuando está un poquitito dorado la sacás y las escurrís. Ese vendría a ser el primer paso que es muy importante. Después vamos con la cebolla. Dos cebollas chiquitas o una mediana. Está bien, la cortás en juliana y le pegás una linda salteadita con un par de dientes de ajo que ahí viste cortado en láminas hasta que tome un poquito de color. Ayudate poniéndole un poquito de sal, así suda más rápido. Ahí tenés los ingredientes. Por otro lado tenés los huevos que son de seis a ocho, pero si te pide diez le vas a tener que poner diez. Los huevos a veces cambian de tamaño, no pesan todos 55 gramos como es el promedio. Entonces vas a batir los huevos, vas a poner la cebolla que ya va a estar tibia, vas a poner la papa que ya va a estar tibia, vas a salar y probar apenas un poquitito a ver si está todo bien y cuando ves que está todo bien cremoso, importante que esté todo bien cremoso, vas a cocinar la papa en aceite, en muy poquito aceite, en una sartén muy buena, en una sartén teflonada en lo posible o esas que heredaste de la abuela como decía antes, con un poquito de aceite calentás bien la sartén y recién ahí que está bien caliente, que el aceite está caliente, volcás todo. La receta es así de sencilla, yo te la sigo contando pero es así. Y cuando volcaste todo ahí y lograste que rápidamente coagule los huevos, tenés la base lista, ya no corres riesgo de que se te pegue. ¿Qué vas a hacer ahí? Vas a bajar bien el fuego para que no se dore demasiado y te quede con un saborcito de huevo medio amargo, vas a taparla para ayudar un poquito de la cocción, dos, tres, cinco minutos como mucho. Después lo que haces es dar la vuelta con un plato, volvés a calentar un poquito la sartén, te aguantás el plato un toquecito acá, cuando la volvés a apuntar, la ponés, vuelve a sellar y la cocinás dos, tres minutos dependiendo del punto que quieras. La verdad que así cremosa te queda muy, pero muy bien. ¡Espetacular! ¡Espetacular! Lo que me encanta de las recetas clásicas son esas explicaciones pero son tres ingredientes pero tienen que estar en todos los detalles y lo he explicado de una manera pero increíble así que felicitaciones. ¡Háganla! Muy, muy bueno.